Y bueno, definitivamente un tema que está dando revuelo es la demanda a William Levy por 2.5 millones de dólares. Así es, un caso que de repente tiene similitudes con el de Mónica Lewinsky, porque bueno, pues el abogado dice tener pruebas y además de esta niña trabajaba con William Levy en el teatro. Era como asistente de escena, de esas que le acercan la botellita, el cambio de vestuario y esas cosas. Y bueno, platicamos, aquí tenemos en nuestras manos todo el caso que está en corte hoy por hoy, pero hablamos con el abogado y eso fue lo que... De la demandante. La menor trabajaba dentro de la producción de la obra como asistente de escena y ella junto a otros empleados estuvieron la noche del 19 de julio compartiendo una cena junto al actor dentro del Hotel Hilton, en Glendale, California, el hotel donde se hospedaba William Levy. Él dice a ella, venga conmigo en mi dormitorio, solo los dos, quiero hablar con usted en privado. Cuando la sube al dormitorio, ¿qué sucedió? Él ponía los manos de él en el cuello de ella y entonces grabó a ella con fuerza y tiró su cabeza hacia sus partes privadas. Él tenía ejaculación en su boca y todo sobre su pelota. Según Steven Lerman, William Levy amenazó a la menor obligándola a callar o de lo contrario tendría problemas. Si dice a alguien, ok, periódicos, noticias, usted recibe problemas en su futuro y su madre también. Sin embargo, el abogado de William Levy, Ralph Patiño, insiste en que todo es una grave difamación y que su cliente fue extorsionado con hundir su carrera mediante la prensa y la suma de casi un millón de dólares. Por ello, decidieron hacer una demanda de 10 millones de dólares. Para Estrella TV, yo soy Dulce Ozuna. Pues vaya que va a dar mucho más de qué hablar este caso. Así es, por lo pronto vamos a un consejo de Mario Perea en la Curaçao, ponga atención. ¿Están preparando para el regreso a clases? Pues ustedes saben que sus hijos van a necesitar una computadora. El lugar perfecto es la Curaçao. Donde estoy el día de hoy con mi amigo Max, platíquenos un poquito cuáles son las opciones para toda nuestra gente. Mira Mario, aquí tenemos...